Poco se habla de esto, pero con la Nintendo Switch podemos acceder a lo que es el navegador de Google Y con ello entrar a páginas web como Spotify, Netflix o incluso Google Maps Hay infinidad de cosas que podemos probar gracias a esto y sin usar ningún tipo de hack Ni tampoco modificar la consola Así que únicamente hará falta que tengáis la Nintendo Switch tal cual y como es Porque chicos, mirad, os lo muestro ahora Aquí tenemos la Switch Y estamos en Spotify Y luego veremos si realmente esto funciona o no Y además, gracias a buscadores de Google, podremos acceder a otras aplicaciones ¿De acuerdo? Así que vamos a ver ahora qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona Y qué podemos hacer con esto Además, se podrán jugar a otros juegos Cosa que también interesa bastante, ¿no? No será de una gran calidad, pero bueno, vamos a ver ahora cómo se hace todo este procedimiento Porque veis chicos, aquí tenemos Google Tal cual Damas y caballeros, vamos a explicar ahora mismo paso a paso cómo entrar en lo que es Google Y así podréis buscar lo que queráis, jugar a juegos que estén en versión web Además de algunas aplicaciones que no están actualmente en Nintendo Switch Que ya veremos si funcionan o no Si estás preparado, darle a este vídeo un fuerte like Suscríbete a este canal si te gusta Nintendo Switch Porque mi canal es 100% Nintendo Switch Y además, darle bien fuerte esa campanita para que te notifiques siempre de mis vídeos y rigurosos directos Así de fácil, ¿eh? Y que sepáis que abajo en la descripción tenéis un link de Instant Gaming Donde podéis participar en el juego que queráis De la Switch, PS4, Xbox o PC Iré abajo y participad Y a ver qué juego elegís Y a ver si estas navidades os lleváis alguna sorpresa Empezamos con la explicación Porque ya veréis que es súper fácil Nos dirigimos a configuración de consola Ahí está Y en Internet Que está por aquí Eso sí, como mínimo hay que tener conexión a Internet Vamos a configuración de Internet Buscaremos lo que es nuestra red En mi caso es esta de aquí Y haremos modificar ajustes Para cambiar una cosita para que así salte lo que sería el navegador de Google Bajamos un poquito Nos dirigimos a configuración del DNS De ser y ya os vendrá como automático Pero lo pondremos en modo manual Y aquí viene el código que veréis a continuación Ponemos este código, por ejemplo Seguramente haya más opciones Pero yo pongo este código Y ya me funciona Así que si queréis copiarlo Lo copiáis y ya está No hay ningún problema Y luego cuando queréis volver a conectaros a Internet Lo que haremos será Cambiar el modo manual a modo automático Y todo funcionará como siempre ¿Vale? Pero ahora Lo ponemos en modo manual Ponemos en DNS primario Que estará todo en ceros Pondremos este código Y ya lo he puesto Vamos a guardar Ahí está Y nos conectaremos a la red Se conecta bien Al Wi-Fi Pero a Internet no Nos dará un error Ahí está ¿Ves? Es necesario registrarse para utilizar esta red Saltaría lo que sería una página de registro Que no existe ¿Vale? Así que vamos a continuar Y tendremos acceso A lo que es esta página web Con la cual podemos acceder A varias cositas Y así al navegador de Google Para buscar lo que son aplicaciones Que no están en la Switch Y a ver si funciona Porque no todo es compatible Y aviso O bien podemos ir a Links útiles ¿No? Aquí podemos editarlo Tener como un navegador Para poner ciertos links O bien Aquí existen varios juegos Por ejemplo Está Pac-Man ¿Sabes? Tenemos acceso al Reddit A Gmail A Amazon Youtube Que ya está en la propia Switch Pero bueno Que también está aquí A Yahoo Debenart Instagram también ¿Vale? Por ejemplo Si buscamos en Google ¿Vale? Vamos aquí Y ponemos Google Maps Lograremos entrar Al propio Google Maps Sin embargo Si que es cierto Que a lo mejor No tenemos acceso a un GPS Es decir No sabrá donde estamos ubicados Vamos a poner por ejemplo En España Barcelona Y podríamos navegar Por el propio Google Maps Obviamente Nos sirve como un GPS Ojalá sirviera esto Para ponerlo en el coche ¿Vale? Pero no te localiza Donde estás Así que De poco sirve en verdad Pero que sepáis Que puedes acceder a él Así que en esto Si que se puede entrar Y chicos Vamos a ver ahora más cositas Que a lo mejor Re requiere un poquito De lo que es la pantalla táctil Porque esto Se puede ampliar y todo El Maps Con los dedos Así que es como una tableta ¿No? No responde exactamente igual Pero bueno Se puede hacer zoom con los dedos Lo clásico Vamos Voy a poner esto Encima de la mesa Grabamos un poquito Que es lo que se puede hacer Y a ver si conseguimos entrar En lo que es Spotify Spotify o Netflix Mira chicos Aquí me encuentro yo Con el Google Maps En el cual Pues tampoco Se puede hacer mucha cosa ¿No? Buscar algún restaurante quizás Podemos ir también a Japón En Tokio Voy a poner Tokio Y podemos ver imágenes De Tokio ¿Vale? Vamos allá Se puede navegar Por lo que son las fotos De Tokio Que son muy bonitas Que por cierto Que el próximo año Voy a estar por ahí Bueno Visto un poquito Lo que es Google Maps Vamos ahora A ver que pasa Si entramos en Spotify Hecho Entramos Si Ahí está La primera opción No Open Spotify Creo que es Y aquí tenemos esto de aquí ¿No? En principio A ver Vale También es táctil Como veis aquí ¿Vale? Estamos en Spotify Y a ver si entramos En alguna música de aquí Voy a poner Lo que se Lo mejor De 2019 Vamos a ver Vaya Lo sentimos Pero no hemos podido Encontrar eso A ver si ha sido Esta lista ya está O pasa con todo Si pongo por ejemplo Yo que sé Todo Indie Ah Aquí se puede entrar Mira Aquí tenemos la lista De reproducción ¿Vale? Si le doy a una Eh Reproducir A ver Eh Se ha puesto eh En marcha esto creo Lo que no avanza Hay volumen ¿No? Aquí Hay volumen Ray Sí Hay volumen a tope Pero no se oye nada eh No Parece que están reproduciendo ¿Veis? Qué raro tío A ver Lo pausamos Damos al play Pero no suena Absolutamente nada Parece que no funciona Si alguien de vosotros Investiga un poquito Cómo funciona esto Y consigue Reproducir Spotify Que me lo ponga En los comentarios Y a ver si averiguamos Un poquito Cómo hacerlo funcionar Entonces Spotify Creo que ha sido Un poco fracaso Eh Vamos a buscar juegos HTML A ver si funcionan En esta consola Ponéis en el buscador Games HTML Y os saldrá por ejemplo Esta web HTML5 Games En la cual tenemos Un montón de juegos Para probar Voy a hacer por ejemplo El de Tennis table Ahí está Arrancamos A ver si funciona En este caso eh Vamos a ver chicos A ver que tal funciona esto A ver Sacamos Con la pala Venga tirala Ahora Vale 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 Se nos coló esa creo eh Sacamos otra vez Ahí ya está Ahí Otra vez Eh Uno a uno Vamos eh Cuidado eh Bueno ahora no Uno a dos Vamos perdiendo Lo tapo vale Pero bueno es igual Mirad Mirad ese puntazo Que se viene ahora Mira esto Mira esto Con efecto Oh no Vamos uno a tres Pero ve chicos Podemos jugar al Tennis table En la Nintendo Switch No es el mejor juego Por eso Hay juegos gratuitos Mucho mejores Pero es curioso Que podemos jugar también A juegos HTML Eh Muchos de ellos No funcionan correctamente bien Ya que está un poco limitada A Switch y el navegador Pero bueno Si hay uno por aquí Que veáis que funciona Y que vale la pena jugarlo Pues dejádmelo abajo En los comentarios Y así algún día A lo mejor lo juego Vamos a ver ahora Que pasa si accedemos a Netflix Vamos a buscador Sacamos esto Apuntamos Netflix Cargando página Ahí está Netflix De acuerdo Y haremos una prueba O iniciamos eso en tal cual Yo tengo cuenta Así que iniciamos sesión Y ya está Iniciar sesión Y a ver si funciona esto No lo creo Pero bueno Lo intentamos Muy bien Aquí tenemos lo que es Netflix Ya en la Nintendo Switch He iniciado sesión Con mi cuenta personal Y vamos a ver ahora Si realmente esto funciona O no funciona Aquí se ve todo Y voy a poner Por ejemplo No lo sé Es que es igual Cualquier cosa que sirva Para ver un poquito Si funciona esto o no Rick and Morty Vamos para allá Y ojito eh Reproducir ahora A ver Requisitos para el sistema De Netflix Para reproductor HTML5 Y Silverlight Requiere un navegador Superior Del que hay instalado En la propia Nintendo Switch A lo mejor Algún día llega La Switch Con algún navegador Un poquito superior Con el cual Podríamos ver Lo que es Netflix Quien sabe Vamos que de momento No es posible Lo que es ver Netflix En la Nintendo Switch Si que hemos entrado Pero no podemos Iniciar ninguna película Una cosa que si que se puede hacer Con este navegador Es entrar en el propio Gmail Y ahí consultar un poquito Tus correos electrónicos Y mandar alguno Así que Esto si que funciona En este navegador Y también si que podemos Hacer dibujos Vale Dijo una taza Pues lo dibujamos Eh va guay eh Si o no Taza Ala Si que se pueden hacer dibujos Con la Switch eh Y no va tan mal Además si cogemos El lápiz Que tenía yo Para el Mario Maker 2 Podemos seguir jugando Esta web nos dice Un objeto Y tenemos que dibujarlo Con un tiempo límite Por ejemplo Ahora un paracaídas Que este es Es facilillo Vamos a continuar El paracaídas Sería así Digo yo eh Si o no Eh Chicos Aquí hemos perdido Este es divertido Este Está bien este juego Sinceramente Patas fritas Bien Este es fácil Si señor Y eso sería algo así Uepa Las del McDonald's eh Haremos Bueno a ver Un poco Ahí está vale Normal que decimos bien Auriculares Venga Vamos para allá Auriculares Ah Eh Facilísimos eh Muy bien Me dice eh Si señor Y esto está En la misma web Esta de aquí Vale De links Recomendables También podemos jugar Al Tetris Si queremos Además va bien Va Va guay No hay No se laguea Ni nada Parecido Más cositas Por aquí También está Pacman Podemos entrar al Reddit A Amazon Para comprar A la página de Minecraft A Youtube A DeviantArt También se pueden entrar En las redes sociales Como Instagram Twitter Facebook Así que No se Tienes acceso a muchas cositas nuevas Que antes no teníais ¿Verdad? Ya habéis visto más o menos Cómo funciona lo que es Entrar en Google Jugar a algunos juegos O bien entrar en el Gmail Por ejemplo O bien en el Google Maps De momento Lo que es Netflix Spotify Hemos entrado Pero tampoco podemos Acceder a lo que es la música ¿Vale? No se puede reproducir Ni tampoco las películas Quizás algún futuro Actualice en lo que es El navegador interno De la Switch Si alguien descubre Cómo acceder a ello Que lo ponga Abajo en los comentarios Nos hará un favor A todos Si o no Cuando terminéis De hacer pruebas Entráis en la configuración De internet Modificamos otra vez La conexión Y pondremos en automático Para que así Tengamos acceso A internet normal Y corriente Pero bueno Espero que te haya gustado Si es así Dale un fuerte like A este vídeo Y si queréis más vídeos De este tipo Pues dejármelo Abajo en los comentarios Y además Si te gusta Nintendo Switch Suscríbete A este canal Porque además La semana que viene Tenemos un sorteo bastante especial ¿Vale? Que ya veréis Una Nintendo Switch No es por nada Pero bueno Ya os lo comentaré A partir de la semana que viene Atento a mi canal Porque si no No te vas a enterar ¿De acuerdo? Así que chicos Nos veremos en el próximo vídeo Y también En riguroso Directo Ahora Antes de irte Aquí tienes mi canal Por si quieres suscribirte Y te dejaré por aquí Más cosas Y trucos O secretos Que tenemos en la Nintendo Switch Échale un ojo Que seguro Que te interesa Yo mientras Me quedo por aquí Esperando Esperando aquí No lo sé Aquí entras al vídeo Quizás Entra al vídeo Y suscríbete Ambas cosas ¡Gracias!